qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno vamos a ver qué podría ocurrir en este juego por la revancha por playa alta donde pues también hay diferencias en los equipos por su parte tony no está de acuerdo con su minas con su nominación jose tampoco y eso puede traer algunas consecuencias ahí en el rendimiento rumbo a estos juegos el primero será por playa alta donde se busca la revancha tanto de tiburones como de panteras será que mandan a playa baja a las águilas pudiera ser ya vamos a platicar también una diferencia importante un cara a cara un desafío frente a frente entre esa mira y a guilda ahí las panteras dicen que quieren desconcentrar a quienes ellos consideran pues fuertes o que pueden estar con eso desestabilizar algún equipo bueno han elegido a samira como primer objetivo lo conseguirán pues bueno ya veremos así que pues bueno ya tenemos a los nominados decíamos que por el tiburones está tony por panteras está angélica y jose y pues bueno están en desacuerdo ellos con sus nominaciones sobre todo los dos los dos hombres y bueno esto surgió primero de que las panteras ganaron la inmunidad en un 4 a 0 prácticamente un gran desempeño se esperaba que no les fuera bien lo hicieron sensacional ese primer juego ganaron panteras quedaron todos inmunes y después el juego por bien por ver quién nominaba dos y un integrante de su equipo pues se llamó el juego del honor y fue entre tiburones y águilas los tiburones ganaron por eso sólo nominaron a uno y y águilas tuvieron que nominar a dos así que pues bueno de manera general es lo que hemos visto vamos a profundizar cómo sucedieron las cosas así que comencemos pues bueno a pesar de que se esperaba que panteras tuvieron desempeño difícil y complicado por el ambiente que traen entre ellos lo hicieron muy muy bien aquí vemos a wakanda llegando de aquel castigo donde pues bueno tuvieron que ir a limpiar pescado y ayudar a los trabajadores en sus respectivas las labores wakanda llegó de buen humor platicó como como fue pero pues también recordemos que tanto carmen como el inglés sacaron mucha información a wakanda de cómo estaba el equipo panteras aunque pues de poco le sirvió ya que finalmente no ganaron absolutamente pues nada podríamos seguir en este día importante de las nominaciones y el juicio de la isla que vemos a carmen y aileen regresando con su equipo precisamente para contarles que wakanda les había dicho que están divididos que están haciendo grupos que de alguna manera adolfo es el menos querido del equipo panteras y en fin pero de poco le sirvió al menos en en este juego ya veremos si lo utilizan para más adelante si comentaron que a la experiencia de ir a los pescados a limpiarlos y demás fue muy complicada y también pues bueno parece que el amor si va surgiendo entre valeria y álex ya veremos qué va ocurriendo por lo pronto pues les fue bien a las panteras en estos juegos así que empezaba juego por la inmunidad del equipo que ganara que consiguiera cuatro puntos iba a quedar libre de nominar a alguien de su equipo eso es lo que comentaban aquí en la ceremonia y pues bueno iban a ponerse los equipos de acuerdo de cuatro en cuatro cómo enfrentar este este reto de cristina sigue sin poder participar y ella pensaba que iba a ser la nominada de su equipo si perdía pero no sucedió así águilas tratando de recomponerse recordemos que salvo playa alta no les ha ido pues bien en general a las águilas y guanteras con su discusión su discusión que siguen teniendo tachan a regina de pues simplemente hacer mucho show y también de alguna manera adolfo de buscar la confrontación ya veremos cómo van resolviendo esto así que bueno aquí tenemos la primera pista el primer reto donde tenían que desdoblar esa bandera de echar en dos banderas extenderlas y engancharlas y avanzar a la parte final que era la de puntería digamos así para ver qué equipo obtenía los puntos realmente de las panteras lo hicieron bien a pesar de las diferencias que tenían a pesar de que en un momento pues se hablaron fuerte digámoslo así en regina y a todo lo con lograron sobrepasar eso y se fueron pues colgando los puntos 1 a 1 que vemos que inician el 1 a 0 posteriormente hicieron lo mismo es decir un gran paso para tener el 2 a 0 aquí vamos a adolfo festejando y pues bueno parece ser que hasta el momento los más desorganizados son las águilas los los tiburones tienen dificultades pero parece ser que están un poco más en armonía ahí en las competencias aquí vemos en la parte de equilibrio de la pista donde finalmente las panteras lo hicieron sumamente bien se colgaban ya el 3 a 0 una ventaja realmente muy amplia dejando muy atrás tanto águilas y tiburones que estaban en cero y finalmente ellos ganaron con un marcador pues sumamente amplio se fueron hacia el triunfo las panteras y no tenían que nominar a nadie pero a pesar de eso tuvieron confrontaciones aquí regina se lanzó contra pues adolfo porque le dijo que buscaba protagonismo en las panteras tratarán de resolver sus diferencias y bueno ya veremos si lo consiguen o no también hay diferencias en las águilas que consideran que el líder no lo está haciendo bien el capitán y quieren que sebastián sea el nuevo capitán tanto julia como a él y a julia no le está yendo bien tampoco en las competencias aquí tiburones hablan de que no saben a quién nominar porque en general le está yendo bien hablaron que quizá por rendimiento iban a hacerlo pero pues parece ser que no lo hicieron así bueno llegaba la prueba prueba del honor para saber si nominaban a dos o a uno a un integrante de su equipo el equipo perdedor nominaría a dos aquí vemos a las águilas julian tratando de poner los equipos cómo iban a ir porque iban a ir en parejas y pues bueno aquí tenemos que sería una especie de equilibrio para ver qué ocurría realmente las águilas nunca tuvieron oportunidad de ganar sergio mayer pues lo está haciendo bien está llevando a su equipo puedes obtener algunos puntos animarlos algunos no les gusta la actitud de sergio pero cuando menos está aportando a su equipo las mujeres de águilas han tenido dificultades vimos que valeria de panteras pues bueno las las atacó en en el episodio anterior así que pues bueno aquí vemos a los tiburones teniendo un buen desempeño logrando los puntos para quedarse con la victoria a carmen en general a las mujeres de águilas no les fue del todo bien y pues de eso de eso dependió mucho que ellos no se acercaran a la victoria el equipo águilas en general en general el equipo águilas no lo está haciendo bien hay descoordinación no se ponen de acuerdo el mismo javier poza dice que luego ya ni se acuerda de ellos en fin así que pues tiburones muy muy bien ganaron el el juego con marcador de 4 a 1 y pues de esa manera lograron no ser quienes nominarán a 2 únicamente nominarían a uno de sus integrantes y las águilas tendrían que nominar a 2 sin embargo bueno tuvieron situaciones difíciles ahí en playa baja ya que pues llovió y muchas cosas más y el el clima fue muy muy adverso para ellos aquí hablan pues las chicas de águilas de no nominarse entre ellas llegó el momento de él de la votación de la de la nominación javier habló con ambos equipos de cómo llegaban cómo se sentían decididos a qué hacer y demás también el capitán de panteras iba a traer el voto representó de su equipo por por quién votar aquí vemos a ator llevando ese voto a carlos llevando ese ese voto y ellos decidieron votar por por samira como lo veremos a continuación aquí vemos a águilas votando lo mismo que tiburones y finalmente se dio la decisión panteras votó por samira tor dijo que era una decisión de consenso y por tiburones tony quedó nominado con siete puntos samira y chui sólo tuvieron uno tony está en desacuerdo con esa nominación por parte de águilas angélica y josé son los nominados josé está en total desacuerdo con eso ya hablando del avance aquí vamos a guila que se va a confrontar contra samira piensan desestabilizar a los equipos por algunos de sus integrantes aquí se van a lanzar panteras contra samira y veremos si le sale la jugada o no también vamos a ver que tony y josé están en desacuerdo con estas nominaciones no se consideran débiles y consideran que sus equipos no los quieren aquí vemos lo de aguila contra samira ya veremos en qué termina porque se enfrentan en un cara a cara muy directo así que se juega por playa alta es un viernes de revancha se lo quedarán tiburones será que o pantera será que aquí les vayan hacia playa baja que esa sea la revancha completa que opinan ustedes y ya veremos si afecta o no cómo fueron las nominaciones así que situación difícil para águilas a playa baja o lograrán sobrevivir a todo lo que está ocurriendo y quedarán en playa alta tony y josé molestos con sus nominaciones angélica parece que no que no tanto así que aguilda y samira se dicen muchas cosas cara a cara playa alta será para tiburones que opinan ustedes para los comentarios que vencer canal hasta el próximo vídeo